para hacer el App 5 o quieren cambiar es que según yo el App 5 es condenación del App 4 sí, pero me di cuenta que lo puedes hacer con gente diferente y no pasa nada o sea ¿sí te gustaría cambiar? sí ¿ana? o sea, nadie quiere son cuatro los demás la mitad los va a agarrar o sea, si ustedes me dicen que se queda pues deja a todos igual si alguien quiere cambiar por ejemplo, si tú quieres cambiar te cambia a ti y a los demás los acomodan porque la regla es los que vienen al App del martes pueden elegir equipo y los demás ni modo pero elegir equipo con los que están aquí, ¿no? elegir equipo con los que elijan equipo o sea, por eso con los que queramos sí ¿tú esto subo o quieres cambiar? ¿se está grabando? sí, está grabando ya la función el 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 Gracias. 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 Y les voy a dar la respuesta más correcta que les podría dar, porque todavía no tengo la respuesta intuitiva. Y también me estaban preguntando, me preguntó a alguien que no viene al lado, me vale que estén escuchándonos, que si les puedo dar la asesoría de ECO3. Entonces, no sé si me da el tiempo, pero estaba pensando que sí, podría ser un jueves de 3 a la hora que termina, de 3 a 6, es el máximo de tiempo que tengo como libre, asegurado en la semana. Pero pues piensen, o sea, piensen si tienen un laboratorio de ECO3. La verdad, no sé si les gusta cómo es el mismo, ¿no? Estoy obligado a hacerlo, entonces. Y ustedes están obligados a escucharme, entonces. Pero ya es diferente si ustedes me pidieron un laboratorio extra donde se expliquen los temas, donde se derivan modelos y donde. Pues bueno, esto de cierta forma, la parte de STATA, lo podrían aprender solos. Pero, pues esto está un poquito más complicado, ¿no? Y pues bueno, ahora sí. Tenemos dos modelos probitivos. Donde las graficitas, donde aquí es Y, que es 1, 0, y aquí es X. Las graficitas sabemos que corresponden a un modelo de probabilidad que va de 0 a 1. No puedes tener una probabilidad mayor a 1, no puedes tener una probabilidad menor a 0. Este. Y pues un modelo de regresión lineal podría ser esto, ¿no? Mientras que un modelo... Mientras que un modelo... Probit. ¿Hay algo así? ¿No se muestra mucho? Sí, yo estoy bien. Bueno, lo voy a hacer con línea negra. Cruza la línea de que de la regresión lineal y el modelo Logit es ligeramente... Voy a poner una P de Pimprom. Y el modelo Logit es ligeramente diferente. Donde uno está como un poquito más achatado y el otro no. ¿Cuál es el achatado? El achatado... Sí, un... El achatado debe ser el... Sí. O sea, el... Está más así, de más. Ajá. Sí. Y, pues, los cambios son las retas, ¿no? Ok. Ah... Ahora sí. Podemos un proceder. El cambio de probabilidad dado panel de X y J. Tenemos tres opciones, que son los tres modelos. Beta J. Es un modelo lineal. Tenemos... Tenemos... Beta J. Una función de densidad de probabilidad... De la función normal. Que depende de beta X y... Y... Beta J. Y beta J. Tain uno menos... Tain. Y corresponderlo. ¿Saben de dónde sale eso? ¿No lo han derivado en clase? Ok. ¿La función de probit? Es una función de probabilidad... La función... ¿La función de lo han dicho? ¿No lo han dicho? ¿No lo han dicho? Entonces, si derivamos la de arriba, respecto de XI, es la de S. Notamos la derivación matemática de un poquito. Ah, bueno, vamos a suponer que. Ah, ya. Las funciones de identidad no son derivables. Por lo tanto, se hace como prueba y error. Como se asume que la función de densidad de probabilidad es normal, entonces podemos maximizar. La derivable. Es la función de densidad acumulada. Y... Sobre esto podemos decir que no son iguales, como pueden ver. Son parecidas. Pero no son comparables. ¿Por qué no son comparables? Porque, por ejemplo, si yo los... Este... Por ejemplo, digamos... Están seis, ¿no? Digamos que los tres que están de mi lado derecho, les voy a poner un examen con puras cosas de probit. Y los tres del lado izquierdo, les voy a poner un examen con puras cosas de logic. Yo no puedo comparar de que, ah, ¿sabes qué? Este equipo sabe más que este. Porque les estoy poniendo una metodología diferente. Lo mismo pasa acá. O podemos comparar la beta de uno con otro. Porque la metodología para evaluar la beta es diferente. Este... De hecho, tenemos que la beta de probit es igual a la raíz de tres entre pi la beta del 20. Por lo que esto, pues, no es como interpretable. Ah, bueno. Oiga, parte, esta y esta no son interpretables. Hay que estimar los aproximados. Y... 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 Hay muchísimos que, no sé si ya vieron o no. No sé si les sirve ver o no. Bueno. Tres. Vamos a ver el primer laboratorio rápido. Si queda tiempo, volvamos a los apuntes. ¿Vale? ¿Dos? ¿Vale? Bueno, este laboratorio es muy parecido al anterior. La diferencia, ayer que lo leí ya bien en mi casa, me di cuenta que la diferencia no es que, este. Que tengo que poner la Y como una variable. Variable. No, sí. Que tienen que poner la Y como una variable dicotómica. No la variable de X. O sea, no la variable, por ejemplo, en mi laboratorio. Si recuerdan, yo tenía la variable YMS como Y. Y una de mis X será la de fumar. Ahora vamos a acumular la YMS por otra variable que va a ser dicotómica. Y la de fumar se queda igual. Esto puede ser relativamente sencillo. Y. ¿Estoy compartiendo con el dedo? Sí. Vamos. Ok. Como saben, entramos. Como en cualquier laboratorio. El laboratorio dice. Ahora queremos investigar si la probabilidad de presentar sobrepeso u obesidad. Depresión, diabetes o hipertensión. Depende de la variable interés seleccionada en la primera parte de la obra. Es decir, ustedes pueden elegir ahora su Y entre sobrepeso, depresión, diabetes o hipertensión. Agarren una de las cuartas. Preguntan. Y después van a utilizar como variable interés la que ya habían agarrado antes. Creo que la de Marisa era ejercicio. Creo que para ti es la de fumar. Creo que Manuel también es ejercicio. Ah. ¿Quién? Bueno, nosotros cambiamos la variable a obesidad. Porque me gustaba si me gustaba ejercicio y me gustaba ejercicio. Ah, entonces no es posible eso. Por eso le dije como. Bueno, le cambié la serie. Por eso no lo empezaron. Pero, ¿la de Marisa por obesidad? Ah, bueno. Entonces en esta agarra diabetes y hipertensión. O depresión. Este. Pero sí. No pasa nada. Y pues bueno. Vamos a ver si nuestra variable nueva. O sea, si hay como una relación con esa variable. Y la variable viejita X ya tenemos. Y el primer paso es correr una revisión PROBIT. De la variable DOMIN. Es decir. Primer paso. Pues bueno. Correr las variables que ya tenemos. Vamos a ver si queremos utilizar obesidad. Es la pregunta A0101. Yo la renombré para que se dame obesidad a partir de ese punto. Y pues le quité los. Ah, bueno. La respuesta 2 de obesidad. Era que no tenía obesidad. Entonces la cambié al 0. Para que sea 0 no tenía obesidad. 1 no tiene obesidad. Y. Utilicé. O voy a utilizar como X. La de 1. Voy a. Ver si hay una relación entre estas variables. Real. Entonces. Aquí yo puse una pequeña explicación. Es algo que se la recomiendo a ustedes hacer. No va a ser necesario. Para que respondan en el laboratorio. Pero después tampoco va a ser. O sea. Si bien no es necesario que me digan desde un inicio. Ah. 0101. Es obesidad. No va a importar. Eso. La neta no importa. Si me va a importar. Que cuando responda en el laboratorio. Diga. El cambio. En. A 0101. En 1. Es. X puntos porcentuales. Esto no. La neta. La neta. La neta. Pero no es válido que digan. El cambio. En. A 0101. En 1. En 1. es X puntos porcentuales. Porque eso no está haciendo nada interpretativo, no está haciendo nada formal y no está haciendo nada maduro tampoco de su parte. Entonces, si lo van a poner así, de entrar, mejor no lo pongan. Pero la forma correcta es, ni siquiera es ponerlo en uno, es el cambio de tener de no tener obesidad a tenerla o algo así. Aumenta o disminuye en X puntos porcentuales la probabilidad de tener bueno, voy a usar el de la cantidad de maíz. Aumenta en X puntos porcentuales la probabilidad de tener la depresión. Esa es una interpretación como bien. O sea, esto es lo que se espera. No se espera que medían de todas las variables cuál interpretación hagan, sino que se espera que la variable que interpreten lo hagan de la forma correcta. Si es una variable dicotómica, es muy poco formal y es muy poco bueno, no es bien visto que ustedes medían el cambio en uno porque no voy a poder cambiar de uno a dos, ni de dos a tres, ni de tres a cuatro. Entonces, la forma correcta de interpretar una variable dicotómica es en el cambio de no tener obesidad a tenerla o el cambio de pasar a tener obesidad aumenta en X puntos porcentuales la probabilidad de tener depresión o de tener su variable Y. Y pues bueno, esto se los digo porque si lo vi en varios laboratorios la verdad fue que no manches. Tanto vi que pusían que pusían que ponían de que a cero uno y yo bajo tres. Era como no manches. O sea, ni tú te aprendes qué variables pones y también que ponían de que el cambio en uno en una variable dicotómica. Ambas cosas son incorrectas. Pero bueno, para estos laboratorios la verdad no lo penalicé tanto pero a partir de ahora pues sí se va a penalizar de 100 como si no lo estuvieran haciendo bien. ¿Qué vi penalizaciones? Desde que 2.5 o sea, parte de 100 y luego tienes algo mal bueno, menos 2.5 más 2.5 más 2.5 y así hasta y pues bueno, ahora sí. La pregunta 16 pide que corramos un PROVID con la observación nueva y aquí yo tengo mi PROVID PROVID obesidad esta variable corresponde a sexo esta variable corresponde a edad y luego la del cigarro salía y luego la de problemas de dinero último entonces pues bueno recuerden dropear las respuestas que no les sirven las respuestas que no les va a brindar la información o les puede ocasionar problemas en la información y pues bueno podemos ver que en nuestro PROVID hay problemas de heterosegasticidad porque las variables que deberían de estar relacionadas pues no lo están por ejemplo por ejemplo edad edad a lo mejor no porque yo no tengo teoría para decir que la edad está relacionada con obesidad pero sí para para el tema del cigarro ¿no? hay estudios que prueban que tener obesidad o sobreferio está relacionada con los fumadores y la de problemas de dinero esa la de que la ha pasado pues bueno ahorita por un intuitivo podríamos decir que una persona que tiene problemas con dinero pues es más propensa tener este tipo de enfermedades y pues bueno estimamos el modelo más bien lo guardamos y nos vamos a la pregunta 17 ¿hace aquí algún problema? ¿puedo ir rápido o voy muy lento? ¿puedo irse a la letra un poquito más tarde a su parte ¿sí? sí ¿sí? ¿ah? ok la pregunta 17 dice pues básicamente elegir instrumentos elegir los instrumentos de laboratorio de pasado simplemente por comodidad ustedes pueden elegir los instrumentos de laboratorio de pasado si les sirven si los quieren cambiar pues también son libres de hacerlo al final de cuentas la mayoría va a tener el mismo equipo este y luego va seleccionar dos variables exógenas que puedan ser incluidas como instrumentos sobre el interés elija al menos una diferente a las del ejercicio anterior y pues bueno aquí yo les pongo mi variedad instrumental es el consumo de trabajo para el consumo de trabajo si va a salir de suicidarse eso porque la evidencia muestra etc otra vez esto no va a ser necesario que lo pongan en su laboratorio pero para este laboratorio o sea si van a hacer un estudio es necesario que se lo pongan y pues bueno aquí tenemos la de fumar cigarros al cuadrado número de cigarros que pongo al cuadrado y corremos otra vez la primera etapa de la estimación en mismos cuadrados en dos etapas y aquí está en mi caso es un número de cigarros que fuma el día es decir es una variable continua por usar una reacción normal ¿qué pasa cuando tenemos una variable dicotómica como una como nuestra equis que vamos a instrumentar tenemos que utilizar un color no podemos utilizar una relación lineal para estimar algo que va en probabilidad y bueno este que obviamente está instrumentando mi variable que está instrumentando es la misma que el laboratorio fue dado el número de cigarros es tu como el día y eso o sea nada tuvo intención ¿cómo? o sea o porque estamos viendo que tiene problemas de heterosexia podemos realizar la prueba pero la teoría me dice que esta variable debería ser significativa y no lo es la teoría me dice que la obesidad está relacionada con el número de cigarros que fuma el día y el modelo no me está lanzando esa información y si el modelo está significativa puede realizar la prueba de heterosexia que es probable que no haya heterosexia pero a términos didácticos nada más realiza el laboratorio para que sepas cómo se asignó el estudio este todo bien sí ok y pues bueno les decía si su x es una dicotónica o es una de probabilidad pues es importante que la corran de acuerdo al modelo que le corresponde ¿no? si es uno logit si es uno probit ah bueno tienen que correr como uno logit o uno probit después corren el predict ah bueno ya ya lo había corrido la vez pasada preguntaron cuál era la diferencia entre estimates y predict estimates es para guardar los resultados estimados y predict es para guardar los valores predichos para esa variable pues un salón predict nada más sin cuenta que ya ya lo pensé mejor creo que la el apasado les había dicho de cosas diferentes entonces te cuento que corres este modelo y tienes como tu x tu x es igual a beta beta z1 más beta z1 beta z1 beta z2 más el apasado lo que te hace tu modelo bueno lo que hace el predict es que va a checar los valores de z1 y z2 y te va a generar tu x gorrito ajá entonces básicamente corre este modelo con estos valores y te va generando tus x gorrito y por eso al momento de correr tu modelo tu modelo probit nuevo va a utilizar la x gorrito ya no va a utilizar la x original porque este x gorrito el error de este x gorrito ya no está relacionada o ya es ortogonal al error del modelo original es que bueno aquí la es que la clase rosada venimos con la doctora y así también explicaciones exactas y yo podía pedir la variable del modelo y le ponía coma de kilp para tapar los los pacientes y dijo que si lo podía casi solo quedaban los ciudadanos pero tienen esta la para que los iguales si 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 hay algo que nos interesa que ya hemos de fa Gracias. 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 Y con la coma es la predicción lineal. Pero los fided puzzles que se nos van a ver es... ...public sounds. Está curioso. Estaría interesante ver eso. Pero, pues bueno, vamos a seguir lo que dice la octa. Y dice que corramos la segunda etapa del MC. Dos etapas. Con el valor ajustado a la primera. Entonces le ponemos el valor ajustado a la primera. Corremos el modelo. Y nos damos cuenta, en este caso, que seguimos teniendo el problema de que la variable que tenía que ser significativa no lo es. Lo cual, pues nos dice una cosa. O nuestros instrumentos no sirven. O realmente no... ...pues no son significativas ya, ¿no? O sea, que no es problema de los elasticidad. Simplemente no es significativo. Pero para términos didácticos... ...es este laboratorio antes. Para aprender los códigos. Corremos el... La pregunta 20. Dice que corramos el iBitProvit. El iBitProvit, a diferencia del otro, pues es de que iBitProvit espacio del modelo. Entre paréntesis, la variable clase instrumental igual instrumentos. Entonces, pues bueno. Corremos la variable. Y... ...obtenemos que... ...obtenemos lo mismo. Ya lo guardamos. La pregunta 21. La pregunta 21. Te pide que compares los resultados de hacer el ejercicio manualmente. Y hacerlo con el comando iBitProvit. En el caso, pues salen muy similares. Nada más... ...pónganse ahí diferencias. O sea, ya cambiaron los coeficientes de acuerdo a... ...o no cambiaron los coeficientes. Y... ...la pregunta 22. La pregunta 22. Realiza la prueba de Hausman. ¿Qué estimadores... ...son preferibles? Bueno, aquí sería entre el... ...ajá... ...entre el... ...dos etapas y el MSO. En este caso sería entre dos etapas y por ahí nada más. Y... ...¿sabes qué? ¿Qué significa que el chico de la sala es pequeño? ¿El chico de la sala es grande? Este... Pues así. Ustedes... ...ya con el laboratorio pasado, pues vimos qué significa la prueba de chico de la... ...entonces... ...bueno, ya... ...ya vimos qué significa la prueba de Hausman. Les dije una forma de cómo acordarse de la prueba de Hausman. Y... ...les dije... ...este... ...o bueno, la inteligencia artificial nos dijo qué significaba si teníamos una chico de la... ...muy negativa... ...o cercana a cero... ...positiva. Y la prueba de Boo... ...es... ...muy sencilla... ...como ya saben... ...significa... ...correr... ...es en nuestra variable instrumental contra los instrumentos... ...guardar el valor... ...y después... ...meter... ...esa variable como... ...una variable nueva en nuestro modelo PROBLEM. Es decir... ...vamos a meter nuestra X normal... ...y nuestra X gorrito... ...en el modelo. Y esta es nuestra prueba de Boo. Y pues ya... ...podemos observar... ...pasa... ...lo mismo. Ok... ...hasta ahí... ...¿me fue rápido en algún... ...alguna parte? ¿Alguna duda? ¿Puedo estar en la pregunta 19... ...hasta la última vez? Sí. Aquí en la pregunta 19... ...para las dos etapas es... ...Y... ...las X... ...y en la X que instrumentas... ...es que tienes que poner la X... ...que predice... ...que predice... ... ...la primera etapa es igual... ...que antes... ...la primera... ...como? ... ...como la versión... ...ajá... ...en mi caso... ...porque yo tengo... ...mi X instrumental... ...como una... ...continua. Entonces... ...corres la variable instrumental... ...contra los instrumentos... ...la predices... ...y... ...metes esa variable en el... ...sustituyéndolo. Ese es el MC... ...en dos etapas. La prueba de Boo... ...es que en lugar de sustituir... ...la agregas al que no. Como si fuera una X, ¿no? Sí. Tiene... ...y... ...provis... ...es... ...la... ...la Y... ...nueva... ...y luego... ...la X... ...que tenía... ...entre paréntesis... ...es que tenía... ...variables... ...semitales... Ajá... ...aquí no pasa nada así... ...es dicotómico, ¿no? ...simplemente la meta... ...el... ...programa sabe diferenciar... ... ...bueno... ...a ustedes les gustaría... ...que se tuviera... ...el laboratorio en ese... ...donde se explican... ...más cosas como esas... ... ...es que... ...tengo en día... ...de que... ...de que... ...de que... ...de jueves... ...o cualquier día... No, es muy bien. Ok. ¿Los demás? ¿Qué harás? Había propuesto, bueno, el horario donde podría tener algo más. Es los jueves. El jueves tengo libre de 2 a 6. Muchísimas horas. Pero pues obviamente, no sé, si quieren todas, pues agarramos un break en medio. Y si no quieren todas, no agarramos todas. Otra sería... Pues no sé. Ustedes tienen más palabra y votos porque les vamos a tener. Entonces... Ustedes también pueden proponer horarios. Ahí en la pantalla pueden ver el horario que... Se supone que aquí, 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 aquí y acá tengo que trabajar. Pero así como se supone que en esos horarios tengo que trabajar. El único día que no podría es el jueves de la semana porque tenemos que ir al lado. Pero pues ustedes siguen... Pero pues, ustedes siguen. En dos semanas. En dos semanas. Tenemos esta, la siguiente, y dos semanas, pues son parciales. ¿Saben cuándo es el parcial de...? Sí. 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 Bueno, pues básicamente tienen dos semanas para estudiar. Tienes tres. Tienes tres. Les podría proponer... Les podría proponer... Este jueves... Tienes tres. 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 ¿Usted es grande? Pero será así con esto de que, por ejemplo, una parte es jueves y la otra, por ejemplo, si la persona no sabe que había sido en el teléfono, bueno, ya sabéis que... Pues es que incluso sería mejor de que... Por ejemplo, este puede subir de sí. Ah, sí, me parece. O sea, aquí ya funciona así. Sí. ¿Y los demás? Sí, sí, es un tipo valio. O sea, tampoco es decir que a fuerza es decir. Yo creo que me mandaba un mensaje diciendo, ¿me oye? Gracias.